Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo León. El día de hoy nos encontramos en Pomaire, un pueblo de artesanos alfareros ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de Santiago. Este pueblo tiene una población aproximada de 4.000 habitantes. A tan solo unos 50 minutos pueden venir a este pueblo muy tranquilo. Vaya dato interesante lo que nos acaban de comentar. Se dice que en algún momento acá en Pomaire nació un cochino o un chanchito de tres patas. Las personas del pueblo querían que fuese asesinado debido a que decían que era temas de brujería. Pero la familia decidió no matarlo y luego de eso comenzaron a tener mucha suerte y comenzar a tener bienes. Entonces se dice que si compras uno de estos chanchitos de tres patas vas a tener mucha suerte. ¿Qué opinan ustedes? Por acá podemos ver unas fruteras, ceniceros, por acá algunas tazas. Los precios son bastante accesibles y la atención de las personas es muy buena. Miren, un sartén para hacer huevos a tan solo 3.000 pesos. Esa es pura masquita con grasa de salvatura y esta va hecha con grasa igual. Pero a este se le revuelven los chicharrones. Adentro la masa se envuelve con los chicharrones. Que no se coloca el horno de barro. Y si son fanáticos de la comida pueden venir a comerse un pastel de choclo. Que es una comida típica de acá de Chile. O una pequeña empanada como esta que debe pesar aproximadamente un kilo o un poco más. Vamos a seguir caminando por acá. Miren, parece que es bastante famoso el tema de las empanadas gigantes. Porque por acá también podemos encontrarlas. Y así como les mostré en dos locales empanadas seguí caminando. Y por acá podemos encontrar otras más. Fíjense, son gigantes. Para que tengan una comparación, miren el tamaño de mi mano. Miren el tamaño de la empanada. En el pueblo de Pomayre también podemos encontrar algunos bonsais y algún otro tipo de plantas. Así que si les gusta esto, pueden pasar a comprar acá. Aquí les voy a dar la indicación. Cómo se hace. Y después lo hace usted. Acá nos están explicando cómo trabajar con el torno. Y a la vez vamos a crear una pieza realizada con greda. Y a la vez vamos a ir sentado aquí. Ahí ya pueden ir. Acá está el resultado. Expectativa. Realidad. Realidad. Y la mía. El señor Octavio que vive en esta calle nos permitió ingresar a su taller para fabricar nuestra propia artesanía con nuestras manos con greda. La verdad que fue una experiencia increíble poder trabajar con el torno y construir nuestra propia pieza. Nos dice que este debe reposar durante seis días y luego debe pasar seis horas dentro del horno para poder ser puesta a la venta. Por supuesto que nuestra pieza no va a ser puesta a la venta debido a que no quedó muy bien. Pero es una experiencia muy buena que se puede vivir acá en el pueblo de Pomaire. Amigos y desde las calles de Pomaire me despido de este video pero no sin invitarlos a suscribirse a mi canal. Si les gustó este video denle like y comenten qué fue lo más divertido de venir a Pomaire. Nos vemos en un próximo video.